Este es un hospital nivel 2 que está en Atevitarte. Está con un avance un poco más de 40%. Esperamos culminar la parte de infraestructura para fines de este año y un par de meses más o tres meses más para lo que es el equipamiento y estaría entrando en funciones el primer trimestre mediante el próximo año. Lo que esperamos es resolver el problema no solamente de Atevitarte, sino de lo que es reforzar la atención de hospitales de toda la zona de Lima Este, que es importante. Estamos trabajando en el hospital en Lima Sur, en el hospital de Villa El Salvador, ahora este hospital aquí en Lima Este, en Ate. Así que yo creo que esto es importante, es una buena noticia de que está avanzando sobre todo para las familias de Atevitarte.